Del 27 de marzo al 5 de abril, La Piedad será sede de la séptima edición del Festival de Cuento y la Lectura y de la segunda Feria del Libro, además de que se traerá una extensión del Festival Internacional de Danza de Yurécuaro. Los tres eventos artístico-culturales tendrán como sede la plaza principal, a los cuales se espera una asistencia al menos de los días hábiles, de entre 400 a 600 alumnos por día, sin contar con la presencia de la población abierta que asista. El director de la Promoción Económica, Juan Carlos Guzmán, explicó que se tienen programadas diversas actividades cuyo propósito principal es fomentar la lectura. Para ello se desarrollarán circuitos durante todos los días del evento, en los cuales participarán de manera activa alumnos desde nivel de preescolar a universitarios, tanto de instituciones públicas como privadas. Gracias.